7.32 de la noche y gremios de personas discapacitadas protestaron contra el alcalde Arturo Fernández. Denunciaron que no les entregan su canasta de víveres y cuestionaron los productos que les piensan distribuir. ¡Usted es nuevo alcalde! ¡Usted es nuevo alcalde! ¡Usted es nuevo alcalde! Llegaron hasta la puerta principal de la Municipalidad Provincial de Trujillo para gritarle de todo al alcalde Arturo Fernández. ¡Alcalde incapaz! ¿Por qué no te vas, alcalde incapaz? ¡Usted es nuevo alcalde! ¡Usted es nuevo alcalde! ¡Usted es nuevo alcalde! Los manifestantes pertenecen a gremios de personas discapacitadas. Ellos denunciaron que hace nueve meses no reciben su canasta de víveres y cuestionaron los productos que piensan entregarles como leche fresca. El señor mismo se contradice, que dice que todo tipo de enlatados es malo, por eso nos quitó la leche. Según él nos va a dar leche fresca, pero la leche fresca en qué condiciones irá a llegar a nuestras manos, ¿no? Deduciendo también en qué tipo de animal está enfermo o de un buen estado. Aparte de eso, la sangrecita, la sangrecita que supuestamente él dice que trae conservantes, el endatado, y nos va a dar conservantes. Hubo quienes cuestionaron hasta la calidad de los pañales que entregan a las personas con discapacidad. Son pañales que no resisten, son irresistentes porque le pones una puesta y ya no sirve. Y cambia pañales que te duran 12 horas, ¿no? Pero le pones al enfermo y a la media hora que se vino hay que botarlo, sacarlo, desechable. Y de ahí, ¿qué le ponemos? O sea, no dura. ¿En medicina se le están entregando? No, no hay medicina solita. Ahorita no hay nada. Todos los trabajos en OMAP se han detenido. Para las personas con discapacidad no está llegando nada. Nunca nos recibe, no cumple con todo lo que nos tiene que dar de nuestro beneficio. De su bolsillo no sale, sale de lo que nos pertenece a nosotros por la ley 29.970 que está ahí apuntada. En la provincia de Trujillo hay más de 3.000 personas con discapacidad. Los manifestantes pidieron que se respete el artículo 8 de la ley 29.973. Este artículo promueve el derecho a la igualdad y no discriminación por motivos de discapacidad.